El segundo punto es que tiene que depender de vosotros. Muchas veces no encuentro en sesiones de coaching que las personas vienen, por ejemplo en coaching personal, yo lo que quiero es que mi pareja me quiera. Pues eso no lo puedes trabajar porque eso depende de tu pareja. Yo quiero que cuando salgo a la calle todo el mundo me sonría. Eso no depende de nosotros. Saludremos a la calle y unas personas sonreirán y otras personas no sonreirán. Yo lo que puedo trabajar como coach es, vamos a trabajar que tú salgas a la calle y independientemente de si te sonríen o no, tú estés tranquilo y estés feliz. Tenemos que trabajar con cosas que 100% dependen de nosotros. Porque si ponemos que la dependencia es compartida, siempre va a haber una parte que no controlamos con lo cual siempre va a haber una excusa para no conseguir esos objetivos.